hola gente de youtube soy locura pc y hoy jugaremos slam rancher para mucha información que mucha gente no conoce el rancher ya va a tener secuela en algunos no sé cuántos puede ser meses no está confirmado pero se ha filtrado algunas cosas para prueba del micrófono después tengo que hacer esto después escuchenme y vean todo esto que les traigo y entonces demuestra que tengo para muchos que no entiendan cómo se juega slam rancher es un juego el cual y la mente como una persona normal y sin ningún comprobación de vida o muerte en el rancher es un juego para divertirnos y jugar con es line es un line rosa está en rosadita todo como dice acá arriba un barrancador para brincar y mascula es éste para correr para tratar en sí y éste es el derecho quiere que uno pulse el ratón derecho para correr el slime mucho que conoce antijugos ya saben jugarlo pero lo saben jugar ido ido y es que digo que es una line rosa entonces volvemos a nuestro rancho que está por aquí nomás aquí nomás está en el rancho y se nos pide que toquemos clic de izquierdo y tirase el slime claramente el rancho sabe ir mejorando sección por sección y esto es todo nuestro de ahí hasta allá arriba y de estos cuatro de acá siempre siempre hay que hacer una granja de pollo lo que venga lo que venga acá entonces es esto hay que ir explorando el mundo hay que jugar bien y hay que jugar divertidamente bien y hasta ahora vamos a grabar unos 30 minutos porque viste que no queremos hacer mucho pero mucho que la bomba de bomba madre lo es la mente van a soltar esto que son por rosas que sirven para hacer esto para comerciar realmente los sport rosas te dan actualmente cuando entramos el juego 13 13 vamos a decirle es la incógnita y te lo da cuando tú lo tiras acá dentro seguro que muchos ya saben jugar este juego es el año en el rancher es un juego muy bueno y divertido por si te gusta el juego esto esto tenemos que ir a pausa y tengo un día en la impedida en la impedida tenemos que buscar es la en el rosa que tiene una dieta de frutas verduras y carne que la carne son pollos las verduras son zanahoria remolacha hay de todo y frutas hay cubayas fruta normal y creo que hay manzana no mango minita se llama que es un buen acoso bueno la lista es variada entre todo ahora miren yo le voy a dar esta este si no quiere comer lo come y que nos suelta los sport entendido el port rosa con mucho dinero en manos entonces con mucho dinero ya podemos ir mejorando nuestro ranchito padre nuestro ranchito y que vamos a decir cuál tiene que ser la primera mejora la primera mejora tiene que ser algo siempre va a haber estanque para un island llamado el line charco un el line que está hecho de agua y que sus gemas valen demasiado el mencionador el mencionador no sirve para mucho sirve para hacer slain rosas quizá en el line de fuego ayuda mucho porque los helen de fuego también están muy idos el gallinero lo que les contaba había gallinas los cuales tú les puedes comer blablablu tener hijos blablabla jardín jardín esto es prudente porque porque si es prudente el jardín cuando tú haces esto plantas algo y en este caso vamos a plantar zanahorias es lo que decía ven como encarné que la carne es la gallina que se pone por sport y tú para casa entonces perdón por eso entonces es algo muy importante los sport porque con sport ganas dinero dinero cuando tengamos eso activado esta parte de para mejora de arma un tanque de agua un tanque de agua es para todo para todo directamente un tanque de agua para las frutas directo para el afloro de color para todo para que sirva bien entonces vos con una pistola con esta arma agarras agua después del jetpack es para que vayas mucho más arriba tú quieres subir una montaña tiene que subir con el jetpack entendido entonces después está el modelo de corazón eso te da más corazones el centro de poder te da más poder acá está si no sé si se ve más o no sé por el capturador está y acá abajo el rayito azul y el almacenamiento del tanque el tanque son estos el 1 el 2 y el 3 el tanque son estos y por sanahoria está en el 2 entonces cuando hasta ahora puede llegar a llenar 20 sanahoria pero cuando nos ponemos van a hacer 30 después 40 después 50 después 60 así hasta que no sé cuánto porque nunca llegue tanto entonces esto es un teléfono que yo le voy a enseñar después cómo funciona ustedes sean pacientes entonces ahora tenemos que a ver qué pasa porque necesitamos roars son muchos primero vamos a poner el mapa que el mapa se abre tranquilamente con las letras M tenemos todo esto para recorrer de mapa de solo mapa y si agrandamos más bueno agrandamos nos chiquemos tenemos todo esto de puro mapa esto para seguir explorando es otra isla pero una isla secreta que eso seguro se va al final del juego la re seguimos con el tutorial para correr no hay esto acá solamente mantiene apretado el shift como otros juegos para correr esto si este canal locura pc es para jugar lo que uso yo tengo otro canal que se llama locura android que no tuvo demasiado apoyo pero espero que este sigue y que esta meta la quiero de dos likes dos likes hubo segunda parte de lane rancher mi meta es llegar a los 10 suscriptores por lo menos eso es la meta de todo el mundo bueno no entonces tú vas consiguiendo plorts vamos a la otra parte del mapa en esta parte del mapa está el slime rosa gordo este slime aunque le de cuando el slime agarra su fusión de mucha mucha cosa se explota explota soltando mucho más el slime rosas entiende el slime rosa chiquitito normales en sí ve gordo rosa dieta todo todo así que si le cruce una gallina cagaste pa rosa chiquitito normales en sí no pero hay otro slime mira si se comen el por de otro slime tipo el slime gato se lo comen o se pasa esto hay que buscar gallinas gallinita porque por lo menos el la misión de la misión de la misión de este capítulo es reventar a ese slime gordo entendido entonces vamos a reventar ese slime gordo entonces vamos a reventar ese slime gordo en nuestro primer capítulo el slime gordo el slime gordo el rosa gordo como dice la descripción del coso del juego y está la otra parte la cual es mucho más grande tipo el slime el slime roca dieta verduras muchas verduras al slime gato le gustan mucho las gallinas o todo lo que vengas a hacer con carne entendido no me la comió el puto mira mira bueno gracias por el por de lo que pasa cuando ellos se comen entre ellos tipo no hay nada que los pare entendido hay que juntar de todo así bueno acá está el slime el slime gato gordo que cuando él explota te deja un portal pero no sé si el portal lo tiene en el or no sé pero bueno después que eso exploramos cuando se revienta el slime rosa grande eso se explora un gallito esto ya no me sirve a esta hora un gallo el gallo la gallina sirve mucho para el slime gordo entendido porque ellos comen de todo de todo si llegaron a leer en la parte de arriba la pantallita aquí no sé si se ve el mal en la parte de arriba porque yo me he creído que el slime de gato come carne nomás que significa que comen más pollo o gallina o pollitos no se comen porque los pollitos no se lo comen eso los creadores del juego no fueron despiadados y dijeron vamos a dejar que también se coman los pollitos pero dijeron no vamos a tomar a muchos ahora te puedes comer gallina una gallina una gallina llena una gallina llena una gallina llena what the fuck y un robo gallo un robo gallo bueno una gallina llena y un robo gallo toma tupitupapumba te juro que esta es la meta del video conseguí que ese line explote entendido es la meta más grande del video no sé si lo podemos hacer en este video voy a pausar el juego vamos a ver cuánto tiempo vamos de grabación para que ustedes vean ya vamos 11 minutos de grabación no sé si corta a la cara ue mira el mago 11 minutos de grabación pero sigamos uuu explotó el line ve ese line te baja vida y a veces van rodando viste de perra bueno eso te saca vida ah mira tenía frutivalle yo voy a pausar una las zanahoria también se las comen así que mande zanahoria mandamos zanahoria a la dieta del 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 charraco del charraco vaya como me cuesta la puta el charraco ese de mierda epa epa le mandamos zanahoria le mandamos de todo volvemos a la granja vamos a prestar una siestita esta misma noche y fijarnos que pasa aquí vamos a dormir tenemos dos mails si quieren leerlo yo se los dejo aquí me pasé dos veces el juego ya lo he leído casi todo si siempre he visto que son todos repetidos dormimos ah dormimos la mañana lo levantamos remadrugadores los pibes y vemos que ya las zanahoria de acá ya están ya están ya están ya están grandecitas de menos de un día whatafuck hijo de garro ya superó el minecraft en 3.000 millones de pesos entonces hay que ver bueno si quieren también podemos jugar el minecraft que queda ido jugar que fue eso capo también hermanos se golpearon la cabeza mi pana yo tengo miedo que se golpeen la cabeza bueno lo dije con z pero bueno si cabeza va con z que mal parezco una estúpida ya dejemos de borrar de los gallegos porque los gallegos son idos diría el roble el recomiendo el canal de roble también tengo que comentar mi canal tiktok que locura android no sé si haré locura pero va para una pausa perdón por el ruido perdón por el ruido voy a apagar el micrófono esperen un minuto y no sé si Gracias por ver el video 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 Lo vemos, lo vemos, lo vemos, lo vemos Y cuando lo veamos Quiero que estés a mi lado Así que dale like, meta de likes Dos, meta de suscriptores Uno, hoy, desde ahora mismo Suscribite a Este gran canal Locura PC Y... 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 Y...